Ha llegado la hora de las brevices. Noticias cortitas pero bien sazonadas. Mi vida me gusta este segmento porque son noticias como que uno las tira y ñau. Ñau. De enemías. Ñau, ñau, mi amor. Ah, amiga. Esta es una amistad extremista. Sí, more. De extremo a extremo. Sí. Sandra de Rocal, la fuereada de las extremas. Mi amor, esa niña no acaba de parir. ¿Qué tú quieres con ella ahora? Mira lo que hizo un chiquito. ¿Cómo un chiquito? El chiquito unió a Juberki y a Sandra. El chiquito une todo. El chiquito une todo. Si tú supieras que el chiquito la separó porque recuerda que el lío de ella es por un peo. ¿Y por dónde sale un peo? Por el chiquito. Juberki chocó de una vez de un peo. Es que tú te fuiste por otro lado de chiquito. El chiquito, el niño. Ay, yo me confundí. El niño que acababa de París. Dios mío. Sandra de Rocal está tan amiga de Juberki que ya le publica la obra de teatro. Mira, en sus historias. ¿O será que Juberki le pagó? No, mi vida, pero también. Se hace en favor, ¿eh? Ok, perfecto. Del grupo de las extremas, yo creo que ellas duraron elaborando juntos fácil sus ocho años. Sí. Ay, Juberki es bonita, ¿eh? Ajá. Es bella. Pero sí, ella es bonita de verdad. Ok. En esos ocho años siempre hubo como mucha hermandad y todo lo demás. Bastó que hubiese un disturbio con Caroline Aquino y Sunswain. La pobre Sandra pagó todos los platos rotos. No le invitan un baby shower, no le invitan un cumpleaños, no le invitan un divorcio, no le invitan absolutamente nada. Por bella, mi amor, por bella, porque nosotras las mujeres bellas cargamos con esa culpa. Mi vida, recuerda también que cuando se armó el refer, pero la única que volvió a de extremo a extremo fue Sandra. Ayer fue Jueves de Recuerdo, Jueves de TVT, y mira, Sandra Verrocarran publica entonces, o le da response a la foto que le da Juberki. Ay, qué amistad. Y no descarto, o sea, yo no tengo ninguna información ni nada, yo suponiendo. Tú hablando de Iparate. Sí, yo hablando de Iparate. No descarto que Sandra algún día pueda volver otra vez a de extremo porque es que ella es una figura muy, muy palpable. Puede ser, porque Juberki va para Vale por Tres. Sí. Dique, así como. Seguimos con las revesas. Amelia Vega, en una entrevista cortita pero picosa. ¿Cómo es que se llama nuestra amiga Laura Bonelli? Laura Bonelli, mi amor. Y no fue una entrevista cortita, fue una entrevista muy larga, mi amor. El hecho que tú cogieras el pedacito que yo subí es otra cosa. El que subió Kenny Largés también, mi amor. Mi amor, pero que lo subí yo primero. Lo subió primero Laura Bonelli, no tú. Pero Laura Bonelli, mi amor, nadie la conoce. Ay, Dios mío. Y nadie se enteró. ¿Qué es que sube esa entrevista? Pero vamos a ver el pedacito chiquito. Pero tú sí, Pito. Entonces este no busca entrevistas, este nada más se mete a tu Instagram y coge los cojas. Nunca lo he hecho. Ni lo volvería a hacer, tíralo. Encontramos con Amelia Vega, otra campeona que está súper feliz, me imagino. Uy, lo nervio, ya tú sabes. No, claro, contentísima. Aquí estamos hoy en la casa, o sea que hoy se da pelea. ¿Cómo es Al en esta final? ¿Cómo se comporta en casa? Al es un hombre súper tranquilo en todos los ambientes. O sea, yo nunca he visto a Al fuera de sus cabales, ni nervioso. Es un hombre con un temple, la verdad, que yo nunca he visto en ningún ser humano. ¿Aprendiste a hacer el chivo? Porque vi que subiste esa, 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 eso fue de todo lo que compraste. No, no, el chivo no, a Dios no le pago, como dicen, ese lo compré. ¿Un mensaje para toda la República Dominicana? No, como dijo Al, que en la República se sienta, de verdad que tenemos que estar orgullosos, porque donde quiera que haya un dominicano internacionalmente, está nuestra bandera. Y el ver el cariño recíproco que está recibiendo ahora, lo tiene muy entusiasmado y muy feliz. Así que, gloria a Dios, vamos adelante y ojalá tengamos el primer campeonato de la NBA. Hay que saberle en entre líneas esa primera imagen donde ella se agarra el suéter. Está diciendo que el niño se va a llamar Mario. ¿Y por qué tú dices eso? Que tiene ocho meses y medio de embarazo. ¿Cómo? Correcto, sí. Y que de ahí, mi amor, cogió para el médico porque estaba pariendo. Exacto, sí. Tuvo dilatación de siete centímetros. Mira, mi vida, hay que felicitar a nuestra amiga y hermana, mi amor, Labonelli, porque hizo esa entrevista. Ay, yo la amo. Óyeme, hizo esa entrevista, yo me quedé sentado, mi amor, perdí todo el tiempo del mundo esperando que ella le preguntara. Del chivo. Amelia Vega, ¿tú estás preñada? ¿Sí o no? Y Amelia va a morir así, mira, tapándose la barriga así. Ah, porque tú no sabes si Amelia le dijo que no le preguntara eso. Amor, pero si entonces, si tú sabes que tiene un barrigón porque se le nota. Sí. Ponme la imagen. Sí. Se le nota, mi amor, tanto en la cara de Amelia como, mi amor, en el cuerpo que está embarazada. Se le nota muchísimo. Dile al camarógrafo, hazme la entrevista, mi amor, mira de rostro así solamente. Sí, eso sí. Porque ahí se ve que ella está embarazada, aunque Laura Boneri también. Para Laura Boneri parece que está preñada. La dos está como preñada, mi amor. De quince meses, la de ella se le pasó la barriga ya. Seguimos con la breves. Y pues yo, wow. Yo no sé por qué hay hombres que le encanta hacer ridículos. También pon las imágenes para yo no hablar mucho antes también que lo va a dañar. Mira eso, que ha de fecio. Él es María Chimuda. Es una mascarilla. Ay, Dios. Parece una mascarilla negra. Yo no me he visto una vaina tan espantosa en mis 25 años de vida. Mi vida, no tanto porque nuestro amigo el Arfa tiene la barba así mismo cuando él se la tiñe. Pero la del... Esto es que tipón se quita con jabón o es tatuado, no entiendo. Bueno, en este caso creo que es tatuado. Como los cuadritos que tiene. Pero nadie la... Él no tiene espejo. Nadie le ha dicho que se ve fatal. Amor, pero díselo tú cuando vaya al edificio. Él ya no trabaja aquí, mi amor. No, porque el doctor. Venga, que ahí sacaron al doctor de allá, ¿dónde es Robertico? Yo no lo sé. Tú eres la que va a averiguar eso cuando entre, mi amor. Ah, bueno, hay que averiguarlo, mi amor. Porque me dijeron, me dijeron, mi amor, que al doctor lo iban a sacar de donde Robertico. Ay, Dios. Me lo dijeron y voy a averiguarlo. Y me dijeron también, ya pasa a sonar que estamos hablando de eso, porque falta demasiado. Y no eso, mi vida. A mí me dijeron que él se la quiere dar demasiado y que él llega tarde y que solamente opina. Dos segundos y se va. Pero y entonces, mira, yo te voy a decir, si en ese programa ya la mariachi se fue porque está en la mega, ¿verdad? Ah, pon eso lo del mariachi con la mega también, por favor. Pero tú eres como gurú, apitonista. Entonces, la mariachi y el doctor hacen una química más o menos bien ahí en el más Roberto. Si sacan esas dos figuras de ahí, entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso que no sirve. Se queda Robertico, que metan a la vida de sangre otra vez. Ah, no, la participación de Albert Men en el final. Mira, mariachi Buda dice así que esta siempre fue mi casa, refiriéndose a la mega. Ajá. Hasta pronto, nido de serpiente. Ají. Cuando habla del nido de serpiente es a Sin Filtro, me imagino. Ajá, ok. Le está diciendo serpiente a Laverni, a Yelida, a Amelie y a José Angel. Ah, y a Robert Sánchez. Que es la peor. Todo lo que he dicho está en YouTube. El tiempo me dará la razón. Ojo, llegué hecho. Hecho es con H, mi hijo. No, pero que ese hecho es de la sin H. Ah, y me fui mejor. Pues vi quiénes realmente son ustedes y muchas ranas. Mi vida, pero óyeme, por una pelelengua que le dio al equipo de Sin Filtro. Pero se llenó de odio. ¿Cómo? Todo eso fue contra Yelida, yo creo. No, 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 Yelida, no, amor. Y lo que pasa es que en ese equipo se tira todo el mundo ahí. ¿Por qué? Esa rosa de Yelida no me sigue, mi amor. ¿Cómo? Ellos de verdad creen que yo le mandé a tumbar la cuenta, mi amor. Ja, ten mucho cuidadito conmigo, mi amor, que soy perra que ladra. Y muerdo. Y te la vuelvo a mandar tumbar. Es que como está ella ahora mismo, no te tumba la cuenta, te tumba el trabajo. Porque ella, mi amor, está con a lo Fokker así, mira. Te gusta, padre, ¿eh? Me encanta. Te gusta, ¿eh? A mí él me encanta. Me dices que tú le llevas el café caliente a lo Fokker. No, mi amor. Y viceversa. Dice que además de ser Fokker, eres la cafetera de él. ¿Tú no has visto los videos como me miras? ¿Qué haces y qué? No, lo que pasa es que le vi como... Es fuerte. Seguimos con la breve, eso es... Y Puyúa, o sea, referente a la semana idílica que están pasando, La Insuperable y Toxicro con Anuel y con Yailin. Bueno, pero esto es una publicidad paga que tú tienes. Deberían animarse, páguense también, que ya es fin de semana. Miren estas imágenes de ellos disfrutando en altamaren, en los jet skis. Acecha, ¿dónde está Toxicro? La Insuperable es aquella que está allá atrás, mirad allá. No, mi amor, ese es el barco. Ay, perdón, 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 perdón. Ese es el barco, pintadito. Yo dije, Dios mío, qué bella, está la Insuperable allá atrás. Ajá, y ella superó las nalgas también. Entonces, Mori, una pregunta, y en todo eso, ¿quién es la Insuperable de todos ellos? Ese es Toxicro, haciendo los ceritos en el agua. Claro, la verdad que tú eres un comeboca grande. Esa es Yailin. Sí, y el de la gorra negra, ¿quién es? El que está grabando es Anuel, correcto. Y la Insuperable yo creo que se ahogó. No, 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 la Insuperable está en la matica. La Insuperable está grabando. En la matica está ella allá atrás. Allá, está acá abajo. Porque no puede tomar sopa, que recuerda que ella está recuperada. Ay, acuérdate. Ya que la heredad tiene heredad y se va a la matica. No, ella no se puede ni siquiera bañar ahí, mi amor, se le abre la herida. No, mi amor, se le abre la herida. No, mi amor, se le abre hace como tres meses ya. No, mi vida, pero esa agua de bocachica. Ay, mírala, mírala, ahí está. Esa no es bocachica, es la romana. Esa no es bocachica, es en romana. Sí, tú no has ido a la romana, yo te voy a llevar por primera vez, mía. ¿Tú tienes visa para allá a la romana? Te vas, cariño, ¿por qué vive allá? Bueno, y esa es la Insuperable, no, esa no es la Insuperable. La rubia que va allá en la colemotora. Yo no entiendo cómo esas mujeres se van así como para la playa con esa cachucha. Eso yo nunca me lo he podido explicar. Porque esa cachucha, cuando le cae agua salada, se enreda. Cuando dice cachucha, es la peluca. Pero aquí no estamos para criticarla por la peluca, estamos para decir que ya están disfrutando, mi amor, una semana entera, lo que tú no hiciste con él. ¿Con quién? Con Anuel. Bien, por ellos también hiciste casar. Y yo conozco. Que dicen, por cierto, que la patronita o psicóloga y que van a ser los padrinos de la boda. Aclaren ese lío. Mírame a los ojos y dime que tú no conoces a Anuel ni has hecho coro con él nunca. Nunca en la vida. Diablo, marido. Ábrete, ábrete, por Dios, como los coros. Tú májate con Anuel con Anuel. Pero yo ni lo conozco. Busca el día en tuyo y busca a Anuel ahí para que tú veas. Oye, parce, por Dios. ¡Búscalo! Tú tienes el número de celular de WhatsApp. Mi amor, busca el día en y te apuesto que está ahí, mi amor, cuando le mandaste el número.